Sobre las diez y media de la mañana ha llegado la comisión judicial al chalet de Pioz. El juez encargado del caso, la fiscal, los abogados de las partes y un nutrido grupo de investigadores han entrado en la vivienda. El tío de François Patrick, el hermano del fallecido Marcos, también ha acudido con su abogado, pero finalmente no ha estado presente en la reconstrucción. En todo momento, el presunto culpable de las muertes no ha dejado ver su cara, que llevaba tapada con la capucha de su chaleco. En sus declaraciones a la Guardia Civil, François Patrick ha reconocido los hechos, si bien asegura que tiene lagunas. Patrick nos comenta que estando en la cocina, hablando con Janaina, saca la navaja y se la clava. No recuerda y manifiesta, no recordar en ningún momento, cómo cometió el asesinato de los niños. Posteriormente, ya siendo de noche, llega la cuarta persona de esa familia, Marcos, que le espera en la puerta de la calle, que estando en la puerta de la calle entablan una conversación, le cede el paso, entran los dos juntos a la vivienda y en el pasillo es donde asesina a Marcos. Todavía se desconoce al 100% el móvil de los crímenes. La Guardia Civil apunta a que el sobrino tenía cierta animadversión hacia su tío Marcos. No lo tenemos claro. Lo que sí que podemos decir es que Patrick en todo momento nos dice que él no está loco y que sí que tuvo siempre esas ganas irrefrenables de asesinar y que no las pudo evitar. La Guardia Civil da este caso por cerrado, aunque confirma que tiene algunos aspectos de la investigación todavía por aclarar.